Música Todo julio vamos a tener artistas de la plata, o sea un colectivo de artistas de la plata con dibujos y fotografías. Este colectivo conta de dos artistas principales que vendrían a tener más obras que los demás, que son Lidia Calibata con tintas y Eleonora Calderón con grafitos y una pintura. Y el grupo, la fotografía y otros dibujos además, es un grupo que se llama Curvas Rectas y Diagonales, viene el nombre de lo que es la ciudad de la plata, el plano de la ciudad de la plata, que investiga sobre la parte de arquitectura y la parte histórica de la ciudad de la plata y son fotógrafos que van trabajando con los símbolos de la ciudad, con los monumentos históricos y también le van poniendo su subjetividad a la foto. Y un dibujante que se dedica a dibujar las esculturas públicas y algunos detalles de algunos edificios también. Así que la muestra es bastante completa, muy representativa de los artistas de la plata y de esa ciudad tan famosa porque fue una ciudad que se hizo desde cero con una planimetría casi renacentista. Este año estuvo casi totalmente dedicado a la gráfica, o sea, al grabado. Tratamos de ir armando núcleos anuales de gráfica y de dibujo y vamos a seguir con esa tónica porque nos ha dado buen resultado, nos ayuda a organizarnos mejor y además el salón nacional que nosotros organizamos va a ser exclusivamente de grabado con cuatro premios de adquisición, no como dos que se hacían anteriormente. Anteriormente teníamos los dos salones, era muy desgastante para nosotros, ya que somos de porco recurso humano en el museo, era muy desgastante tener las dos disciplinas juntas así que optamos por tener una sola disciplina, pero sumando los dos presupuestos no podemos tener cuatro premios de adquisición, que es una cosa muy interesante. Así que el año que viene va a ser el salón de dibujo con cuatro premios de adquisición también, así que nos viene al pelo, es más jugoso para el artista porque siempre había un primero y un segundo premio y por ahí algunas menciones eran lo suficientemente excelentes como también para ser adquiridas, así que con esto vamos a andar bárbaros con estos cuatro premios de adquisición. Una por año intercalada, exactamente. Este año grabado, el año que viene dibujo y el año grabado y dibujo así sucesivamente. O sea, son como bienales intercaladas. Exactamente. Y bueno, eso nos beneficia un montón en la parte organizativa y además ganamos una fecha más para una muestra individual o de colectivo de artistas porque se va a hacer un solo salón en un solo mes. Así que bueno, este colectivo va a estar todo julio como te conté, en los horarios habituales de 8 y media a 12 y de tarde de 4 y media a 7 y media a 8 la hora que haya gente, o sea, el horario de invierno prácticamente.